cuál es el producto que querés llevar, si te querés mudar o si te querés transportar otro tipo de producto, también puede ser en moto, trabajan hombres y mujeres y después das la opinión de cómo fue el servicio. Ya estamos en comunicación con Samuel Cayo, Fletes, el jujeño express que justamente trabaja en este gran emprendimiento. Hola Samuel, ¿cómo te va? Mi nombre es Belén, te saludo junto a Pablo y todo el equipo de Los de la Ciudad. Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Samuel, gracias por estar con nosotros y contanos cómo fue la iniciativa de Fletes 31, cómo transitaste vos la pandemia para que lleven adelante esta iniciativa, ¿algo tenemos que hacer? Bueno, está la página en la web y nos ponemos a trabajar, contanos un poquito ese proceso. Sí, este es un proyecto del gobierno de la ciudad que vino a concretar, a crearnos una página, Fletes 31, donde nos reúne a los chicos y grandes fleteros del barrio 31. Bueno, nosotros, si bien tenemos algunos clientes particulares, porque venimos hace tiempo en el rubro, con el tema de la pandemia, muchos clientes han cerrado sus puertas y el gobierno de la ciudad vino a crear esta página para abrirnos otras expectativas en el rubro y poder anunciarnos y que los vecinos del barrio y los vecinos de la ciudad nos puedan ver y nos puedan contratar nuestro servicio. Samuel, después de que empezó a hacerse cada vez más visible este proyecto, ¿hubo más respuesta de parte de la gente? ¿Hubo repercusiones? ¿Tuvieron un poco más de trabajo? Sí, 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 gracias a Dios, la gente está respondiendo y está respondiendo muy bien, no solo en el barrio, sino fuera del barrio, que sería la ciudad de Buenos Aires, y a nivel país. A nivel país he recibido llamadas de otras provincias, preguntando por mudancias, se hacían mudancias al interior, si podemos hacer recolecciones acá y llevarlos a los expresos. Sí, sí, está teniendo efecto la página y estamos saliendo en todo el país. Gracias a Dios. Samuel, estamos viendo imágenes y vemos la imagen de tu camión. Vos venís desde Jujuy, 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 exprés. Contanos, ¿hace cuánto tiempo estás en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cómo son las jornadas ahora de trabajo? Mire, yo soy de la provincia de Jujuy, como bien lo dice el logo, Jujuy, soy de un pueblito llamado Colonia San José, del departamento de Tilcara, que está sobre la ruta 9, a 100 kilómetros de la ciudad capital. Yo llegué a Buenos Aires en el año 1996, tenía 18 años, y como todo joven aventurero, quise probar suerte en la ciudad. Y gracias a Dios, me fue bien, he trabajado de muchas cosas, como quizás ustedes han leído la nota, he trabajado de muchas cosas, y desde el 2007 en adelante me he dedicado de lleno al transporte. Sí, Samuel, por lo que vemos, la verdad que las dimensiones de los camiones con los que trabajás son grandes, te moves con facilidad con esos camiones, por todo el país, imaginamos, ¿no? ¿Y cuál fue el pedido más grande que tuviste que hacer? ¿Una mudanza de una familia numerosa? O algo, a ver, ¿algo particular para contarnos en todo tu recorrido dentro de la historia de los fletes? Sí, mirá, nosotros somos, tenemos camiones equipados, nuevos, con plataforma hidráulica, y por eso podemos conseguir con más facilidad también trabajo. Nosotros, tengo otro hermano mayor también que tiene un camión equipado, y nosotros hemos estado en eventos importantes, como yo cuento ahí en el reportaje, y hemos estado en el Lollapalooza. Muy bien. Hemos hecho varios eventos de Lollapalooza. Y después, como aventura de fleteros, de camioneros, el viaje más largo que hice en mi trayectoria, en mi pequeña trayectoria, un viaje desde Mar del Plata a La Quiaca. ¡Apa! Bien. He transportado un criadero de chinchillas, para unos muchachos que estudian veterinaria en La Paz. Los he llevado hasta la frontera de La Quiaca, que ese criadero, con su destino final, era La Paz Bolivia. Bien. Samuel, alguien está mirando ahora la voz de la ciudad que se tiene que mudar, y tiene que, justamente, necesitar un servicio como el que hacen ustedes. ¿Cómo se tienen que comunicar? Contanos bien la página y cómo es el sistema. Bueno, la página se llama Flete31. Entrás a la página, abrís un link, dependiendo el tipo de vehículo que necesites. Necesitas una moto, necesitas un mini-flete, necesitas un camión. Excelente. Necesitas mudarte, mudar una casa completa. Y entras ahí, te contactas directamente con nosotros, te hacemos el presupuesto, y vamos conversando a ver qué es lo que necesita. Tenemos varios tipos de presupuestos, de acuerdo al cliente. Y nosotros tenemos todas las habilitaciones para ir a todo el país. Nosotros hacemos Flete, mudanzas y cargas en general. Bien, Samuel, se unieron muchos vecinos del Barrio 31, llevaron adelante esta página con la iniciativa también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los alumnos de Litva, que los ayudaron a generar esta página web. Un gran trabajo en conjunto, y lo mejor de todo es que tienen trabajo. Así que, te mandamos un abrazo, gracias por estar con nosotros, y que sigan los Fletes y las mudanzas, que sigan, entonces, más días de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y por darnos esta ventana, salir hacia el aire y poder conectarnos con más clientes. Que se sumen más. Gracias a ustedes y un saludo para todos los jujeños, que son muchos que están por todo el país. Gracias, Samuel. Muy amable, que tengas lindo día. Samuel Cayo, Fletes, el Jujenio Express, que trabaja justamente en Fletes 31. Si te tenés que mudar, dale, entra a la página, y de paso también les ayudas a ellos.